La compañía Tántrico Teatro impartirá el próximo sábado 9 de noviembre en el Centro de Arte Contemporáneo de San Roque, un taller de arte y creación con el que se pretende acercar a los participantes, niños y niñas entre 5 y 12 años, al cubismo, surrealismo, faubismo y otros movimientos artísticos que forjaron lo que hoy entendemos como arte contemporáneo. La inscripción es gratuita y organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento que dirige la teniente de alcalde Ana Ruiz. Este taller forma parte de la programación que la Fundación Provincial de Cultura lleva a distintos municipios de toda la provincia de Cádiz y está compartido con Tántrico Teatro, concretamente por Paco Doblas, licenciado en Bellas Artes, escenógrafo y profesor de dibujo, así como escultor e ilustrador gráfico. De asistencia gratuita comenzará a las 11 de la mañana del sábado día 9 y el máximo de participantes se ha fijado en 25 niños y niñas. El taller se ha planteado para acercar a los pequeños a los principales movimientos y artistas precursores de arte contemporáneo, por lo que experimentarán con las técnicas y estilos de artistas como Picasso, Magritte y otras grandes figuras del arte de las primeras décadas del siglo XX. Se recomienda realizar la inscripción con tiempo enviando un correo electrónico a actividades.museos.sanroque.es